Ven y baila Esa llama y morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oyen cantando Cerca a la vereda de los balbares Otros dicen que la han visto llorando Llorando de pena por sus pesares Ven y baila Nunca podré olvidar los momentos que por ti viví Hoy revive mi alegría, yo te añoro mucho, playa colorada Nunca podré olvidar tu recuerdo, vive siempre en mí Y aunque me encuentre lejos, nunca podré olvidarme de ti Playa colorada, playa colorada Que mi corazón te llevo y de ti no me olvidaré jamás Playa colorada, playa colorada Que mi corazón te llevo y de ti no me olvidaré jamás Ven y baila Ven y baila Quien tristeza has dejado en mi alma Y dolor en mi corazón Quien tristeza has dejado en mi alma Y dolor en mi corazón ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro Ven y baila Ven y baila